La cirugía plástica es un proceso estético que se ha utilizado durante años. Aunque de unos años a la fecha, el número de hombres que se acercan a este tipo de procedimientos se ha elevado. Lo que antes era casi exclusivo para las mujeres, ahora el hombre también tiene que competir en su presencia y en su estética. Por eso cada vez aumenta más el porcentaje de pacientes de cirugía plástica del sexo masculino sobre los del sexo femenino. Sigue siendo por supuesto la mayoría las del sexo femenino, sin embargo, conforme pasan los años, es mayor porcentaje de varones que acuden a solicitar una cirugía plástica. En distintas clínicas de la ciudad de Tijuana, muchos varones se acercan a los expertos en la belleza para solicitar procedimientos discretos que no sean muy notorios. Lo más común es en el caso de los ejecutivos, de los de edad madura, sus bolsas, sus parpaditos y a veces la nariz que está guileña o como la quiere más respingada, su mentón, a veces las orejas y también mucho cada vez más liposcultura para poder lucir mejor sus trajes. Sobre todo lo del sexo masculino me vienen pidiendo algo que se vea mejor y sobre todo natural, que se vean mejor pero que no sea obvio que se hiciera una cirugía. En definitivo, la cirugía plástica dejó de ser una práctica exclusiva de las mujeres. Ahora cientos de varones acuden a las clínicas de belleza para corregir alguna parte de su anatomía. Pero a pesar de la modernidad en el pensamiento humano, aún existen algunos tabús que impiden a los hombres aceptar abiertamente que se han sometido a algún tipo de proceso quirúrgico. Todavía estamos en esa época en que el varón no acepta comentarlo. Lo mismo pasó con la mujer. Si recordamos hace muchos, muchos años, la mujer se operaba de cirugía plástica hace muchos años y no quería que nadie supiera porque si sabían era muy criticada, ¿no? La operada o la silicona o lo que sea. Y ahorita ya es normal y es aceptado, no tiene nada de malo en que la persona haga uso de técnicas quirúrgicas profesionales para verse mejor. Por favor, ahorita en el caso del varón estamos en la época de antes, como para las mujeres, no les gusta y no dicen y no quieren saber, no quieren que se sepa que se hicieron cirugía plástica.